arroba gerencia a todos. Otra cosa importante en la lista que debemos realizar de planificación es la relativa a la construcción de los equipos de trabajo. Esta es una opinión muy personal y puede ser polémica, pero yo lo veo así. Debemos trabajar con los mejores, debemos trabajar con los mejores, construir el equipo de los sueños, el Green Team. Debemos trabajar con los mejores. Y no se trata de los más calificados. O cuando hablamos de los mejores, de los que tienen mejores certificaciones académicas o que los mejores que tienen un récord, que quizás en algún momento fue exitoso, sino se trata de trabajar con los que tengan la actitud correcta. Porque, y esto es muy importante, hay gente que evaluar la actitud de la persona, más que la aptitud. Exacto. Porque hay gente que, de repente tiene muchas calificaciones, hasta puede tener excelente récord, pero llega a nuestros equipos de trabajo o a nuestro emprendimiento como una actitud incorrecta o una actitud no productiva a cuenta de cualquier premio o reconocimiento. y dice, bueno, yo soy así porque es equipo. Entonces es muy importante que las personas tengan la actitud correcta. Yo prefiero las personas con la actitud correcta, que tengan ganas de trabajar y de emprender, que con reputaciones supuestamente exitosas. ¿Qué es eso? ¿Todo bien? Totalmente de acuerdo. Y otra cosa importante, para no discriminar a nadie, es la siguiente, la excelencia. La excelencia es la mejor forma de combatir la exclusión. Porque simplemente nos vamos a basar en esa actitud correcta y en su performance, independientemente si es mujer, hombre o de cualquier tendencia sexual, de cualquier país o de cualquier tipo de afiliación, vamos a construir equipos basados en la excelencia. Y es así como todos podemos ser más productivos. Por eso en Gerencia para Todos intentamos promover la innovación y la asunción de riesgos. Y por eso animamos a que todos desarrollemos proyectos personales. Y digo proyectos personales porque también hay muchísima gente que está trabajando, está trabajando en una empresa. Y esa persona debe tener también un proyecto personal. ¿Qué voy a hacer yo aquí en esta empresa? ¿Cuál es mi proyección en esta empresa? ¿Hasta cuándo debo trabajar en esta empresa? Ah, bueno, yo quiero trabajar en esta empresa toda mi vida. ¿Por qué? Ah, resulta porque yo pido ser el presidente de la compañía y estoy estudiando para estudiar proyectos. Entonces así yo creo que puede realizarse como profesional y como persona. Ahora, hay gente que no tiene proyectos. Que le dicen, vaya para allá, suéltate aquí. Ahora es esto. El proyecto lo tiene otro que le está dando órdenes a él. Entonces la mejor manera de tener un jefe es que usted mismo sea su jefe. En donde esté, en la empresa donde está o en su propia empresa. Pero debe tener un proyecto personal y pensar, ¿por qué estoy en esta empresa? Ahora, si usted decide, si usted decide que quiere emprender, que quiere emprender, entonces debe pensar de la siguiente manera. Cuando quieras emprender algo, habrá un montón de gente que te dirá que no lo hagas. Cuando vean, cuando vean que no te puedan detener, te dirán cómo lo tienes que hacer. Y cuando finalmente lo logres, dirán que siempre han creído en ti. Y así funcionan estas cosas. El emprendedor, ¿sabes? Puede aspirar a que lo acompañen, pero tiene que creer en sí mismo. Por eso, cuando vean que no te pueden detener, te dirán cómo lo tienes que hacer. Y cuando finalmente lo logres, dirán que siempre han creído en ti. Yo agrego a esta frase, una de los amigos que decía, todo árbol que da frutos, todo el mundo le tira piedra. ¿Y si le va a pasar eso? Entonces, y como decían los Quijotes de la Mancha, los Quijotes de la Mancha, los Pedros ladran. Santo, señal de que avanzamos. Entonces, es así, es así. Hay gente que no le gusta ese refrán, a ti no te gusta, ¿no? ¿Por qué? Pero ¿por qué no te gusta? Simplemente el conquista metafísico no es apropiado. No te gusta... No es apropiado invocarlo. ¿Ton Quijotes de la Mancha no te gusta? No, pero es que ha sido malinterpretado y manoseado. Ah, bueno. No me gustan las cosas. Ah, bueno, está bien. Otra cosa importante, que cuando todo nos pasa, todo nos pasa, todo nos pasa. Todos tenemos clientes. O un jefe. O un jefe. O un jefe. En algunos casos, nuestro jefe es el cliente. Pero siempre va a tener un jefe. Es muy importante elegir los clientes o los jefe. O sea, que los jefe, cuando usted va a aplicar a una empresa, le piden el currículum a usted. Entonces, bueno, ¿quién es usted? ¿Quién está contratando a su jefe? ¿Quién está contratando a su jefe? ¿Quién está contratando a su jefe? Entonces, elíjale a su jefe. Además, hay clientes difíciles y jefes también difíciles. Yo por eso digo, tus clientes o tus jefes más insatisfechos son tu principal fuente de aprendizaje. Si usted tiene un jefe insatisfecho, o un jefe que no le gusta, o un jefe que no es adecuado. Bueno, aprenda. Con eso es la decisión que tiene que tomar. Con los clientes es lo mismo. Con los clientes es parecido, pero el cliente tiene la obligación de servir a su cliente. Entonces, con el cliente insatisfecho, usted tiene que aprender para aumentar su nivel de calidad. Y si usted aumentó su nivel de calidad, pero entonces el cliente que no está cumpliendo con las condiciones, usted puede cambiar el cliente y tendrá más clientes. Tendrá inclusive más, más y mejores clientes, porque aprendió de aquellos clientes insatisfechos. Por eso decimos, cuando un sueño aparezca, desarrollalo y emprende. Y aquí, el emprendedor se va a enfrentar a un camino, pero un camino que puede él mismo dibujar para alcanzar un objetivo. Un objetivo bien definido. Por eso yo hablo de la lista. La lista es muy importante. Hagamos la lista de cosas que vamos a hacer en el 2015. Y les recomiendo que el 2015 lo empiecen en la semana después del 24. Esa es su primera semana del año para que empiecen el año antes que los demás. Está muy bien. Vamos a escuchar una música. Para variar, vamos a poner un año más. Cruz de tres. Y nos despedimos. Hasta el día de mañana. Gerencia para todos sigue. Todos los días. Aquí trabajamos todos los días. En vivo. Por TN Radio. Saludamos a nuestro director, el señor Rafael Casella. que está en este momento en el exterior del país, pero nos escucha. Nos escucha. Así que, bueno, amigos, muchísimas gracias por estar aquí en TN. Nos vamos. Hasta mañana. Hasta mañana.